El Instituto Queretano de la Cultura y las Artes presenta Creadores sin pausa Catálogo multimedia de artistas queretanos Un retrato hablado de nuestros valores culturales La familia siempre hubo mucho acercamiento con los libros y con la música Yo creo que desde muy pequeño empecé siempre a leer Y escuchar música siempre estuve como que muy cercano La familia siempre fue libros, 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 madre, padre, todos Y hubo un momento donde después de la música yo también toco guitarra desde muy pequeño Encontré en las letras otra manera de expresión Y yo creo que era un poco más íntima Que era no solamente el estar tocando la guitarra o algún instrumento en público Pero era un proceso de creación más íntimo Entonces yo creo que ese fue el primer acercamiento Yo creo como a los 14, 15 años Y desde entonces empezaba a entrar en talleres Y no solamente en asuntos de formación Y también trataba de buscar nuevas maneras de encontrarme en las letras El escritor y músico Ricardo Carapia es licenciado en ciencias de la comunicación por la Universidad del Valle de México Se ha desempeñado en la prensa escrita como jefe de información Editor, columnista, corrector de estilo y reportero Especializándose en temas culturales Ha publicado cuento y poesía en revistas, periódicos y suplementos culturales Y es autor del libro Espejos de Arena y Sal Publicado por el Fondo Editorial de Querétaro Como compositor y músico Ha participado en las agrupaciones Wale y Los Bigotes de Frida Así como en la creación de piezas musicales Para el proyecto Los Enemigos de Sergio Magaña Bueno, yo creo que como todo proceso creativo Trata de involucrar a otros, aunque es algo muy personal De alguna manera tu intención es también Ser cómplice de algún otro Y en lo particular yo creo que busco Una nueva manera es también acercarme a mí mismo Conocerme a mí mismo a través de mi trabajo Y conocer también a otros a partir del mismo proceso El Instituto Queretano de la Cultura y las Artes presentó Creadores sin Pausa Catálogo multimedia de artistas queretanos Un retrato hablado de nuestros valores culturales ¡Suscríbete!